Hola, hola, buen día amigos del canal CulturaC.A El día de hoy déjenme decirles que vamos a presentar un video de bendición ya que una seguidora de las diferentes plataformas de Don Elías ella envió lo que es una caja gracias a esta gran persona con ese enorme corazón que Dios tocó en su vida para que pueda ayudar a muchas personas He agradecido Don Elías Sánchez y todo el equipo de CulturaC.A con esta persona de una nobleza enorme así que muchísimas gracias por ayudar a estas zonas fronterizas Y vamos a ver lo bonito que viene Sorpresa para las niñas que van a venir a hacer sus vidas Sus videos son los que van a entregar, verdad, los que van a, a las comunidades, el equipo de Cultura, van a entregar sus bolitas a las niñas Vean las niñas que vean, verdad, las personas que vean para que puedan venir a casa a su vida su vida Bueno, ya estamos iniciando a mostrar las cosas que esta seguidora anónima envió Miren, para estos pequeñitos aquí vienen estos ricos, dulces, yo sé que no los han probado porque vienen desde el extranjero y yo sé que saben muy rico, ahí lo podemos presenciar Si se acuerdan, verdad, de que en estos lugares hay niñas y niños que agradecen a recibir un regalito de estos, recibir los dulces Continuamos y miren esta bellezada de lápiz para muchos niños, así que yo sé que muchos niños van a venir a hacerse el video Porque yo sé que les va a encantar estos lápices Miren los dibujos, qué bonito La caja sí que aquí vamos a ir poniendo También vienen ahí cajas de colores Que estas personas comparten de las bendiciones que Dios les da Casiar borradores Pañales Pues acá continuamos para los niños que van a la escuela Bueno y por supuesto aquí viene lo que es el arrocito Bueno aquí también vienen cosas vitaminables como es la leche Continuamos sacando estos bonitos regalos gracias a esta seguidora de Anónima Bueno miren amigos los videos que Don Eli hace dan frutos Y vean que siempre hay personas de buen corazón Y vean que bonitas las cosas que envían para los niños Vean este vestidito, qué hermoso De verdad que Dios va a sobreabundar Las bendiciones en esta muchacha que envió esta caja Muchos niños que en verdad lo necesitan Van a lograr de todas estas cositas que ella envía Bueno acá continuamos amigos Súper entusiasmados Sacando estas sorpresas Ahí vienen suéteres para el frío Yo sé que en esta temporada les va a servir mucho Bueno acá continuamos amigos Miren un hermoso pijama Miren qué bonitas las cosas Así que todas las personas que van a ver este video Como ya lo dijo Doña Leonina Si quieren beneficiarse de ropa Yo sé que a muchos les va a beneficiar Y tal vez muchas personas amigos son pobres de mentalidad Les da pena salir en video Pero cuando hay personas que si son decididas Así que parejas personas que no andan con pena Que tienen esa autoestima super alta Y que sabemos que en la vida no lo tenemos todos Pueden venir acá Y se les hace la toma del video Bueno Dios bendiga a la persona anónima que envió esta caja No vamos a revelar el nombre Pero si Dios sabe quien es Y va a ver las bendiciones que va a recibir por parte de nuestro Dios Porque acá en estas zonas siempre hay mucha necesidad Estas son para beber Recién nacido Miren hasta con etiqueta Si me queda Miren amigos acá continuamos Y podemos presenciar estas bellas medias Bueno mi gente Acá podemos observar Que ya sacamos todo lo que venía en la caja Y parte del producto Allí el arrocito Yo sé que Familias que si lo necesitan Van a lograr de esta bendición de Dios Que manda esta Suscriptora anónima Bueno nosotros Lo que nos resta decirle Gracias Gracias por tomar en cuenta El canal de Cultura C.A Para la persona que envió esta bendición de Dios Que confíe Que vamos a entregar esto Y cada vez que hagamos entrega Se va a realizar lo que es Un video Para que vea Las familias que se van a beneficiar Aprovechamos la ocasión Y acá vamos a hacer entrega Lo cual Adrián salió allí Unas ropas que le queda exactamente Cabal a él Y así que Muy agradecidos Estamos ahí con la persona Que envió la caja Porque en este momento Adrián Le vamos a hacer entrega De estas cosas Que salieron ahí Agradecemos ahí A la persona que envió esta caja Y él es el primero Que es de acá De la comunidad De El Castaño Que gracias a Dios Ahí va a ser beneficiario De esta bendición de Dios ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo se siente usted? Bien Una vez Muchas gracias A muchachas Que Yo mando Este regalo Con Con el sobrino El día Y le agradezco Mucho Gracias Mientras Que Que yo me lo guarde Que Que está trabajando Muy bien Tranquilo Y Quiero decirle Que muchas gracias Por todo El regalo Que me mandó Y también Cuídese mucho Este es lo más importante Que quiere decirle La muchacha En el regalamiento Que le dio ese regalo Muchas gracias Bueno ahí Escuchamos a Adriancito Él muy agradecido Por esa bendición de Dios Agradecido con Don Elías Y por supuesto Con la Seguidora Que envió La caja Así que saluditos Y bendiciones Aquí al niño Le damos una bolsita De confites Y una de lápiz Porque ya que Pavaroncito No salió Pero ahí él muy feliz Y contento Así que podemos ver Esa sonrisa De estos pequeñitos Ahí Muy alegres Ahí con la persona Que envió Esta bendición De Dios ¿Qué tal Marlon? ¿Está feliz usted? Sí Bueno ¿Qué le quiere decir A la persona Que le envió Ahí los confites Y los lápiz? Muchísimas gracias ¿Qué tal Nayeli? ¿Cómo se siente usted? Bien Muchas gracias A la señora Que nos mandó Esta ropita Bueno Muy bien Bueno Seguidamente Vamos a continuar Acá con Jocelyn Bueno Ella es la La hija De De Luz ¿Verdad? Que Quien ya Descansa Con nuestro Señor Jesucristo Pero ella Está muy feliz Porque Le enviaron Lo que es Esta ropita ¿Está feliz Jocelyn? Sí Muy bien ¿Qué le va a decir A la muchacha Que le envía La ropa? Gracias Bueno Muy bien Bueno Acá continuamos También con esta hermosa niña ¿Usted se siente feliz? Sí ¿Qué le quiere decir ahí Algo especial A la muchacha? Gracias De una mala ropa Y Dios la bendiga Bueno Muy bien Suscríbase al canal Y en Y en Nueva Misión Y en El Bueno Mi gente Pues nosotros Vamos a despedir Este video Bueno Quedan pendientes Los videos Del momento Que vamos a repartir Esta ropa Agradecemos Ahí a la persona Que envió la caja Estamos muy contentos Y muy agradecidos Por siempre Estar ahí Ayudando Ayudando A las personas Que más lo necesitan Sabemos que Usted es una persona Con principios Que tiene ese amor Al prójimo Y que Dios Se lo va a recompensar Así que Bendiciones Y suscríbanse Al canal Y también Si usted quiere hacer Una donación Ahí puede comunicarse Con el propietario Del canal Don Elías Sánchez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!